Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Seguimos con más de Puerto Rico Gana, mis amigos. Y llegó el momento de nuestra buena gente de DirecTV. Óyeme, gente, nadie se aburre con DirecTV porque DirecTV está enfocado en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicios HD, DVR para que veas y graves tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleve contenido contigo. Todo esto por 50 dólares con vivo incluido, precio fijo y sin sorpresa. ¿Escuchaste bien? En tu factura. Además, instalación rápido en solo 48 horas garantizado. Hazme caso, llama ahora mismo, 787-620-5220. Es bien fácil, llama hoy al 787-620-5220. 787-620-5220 y disfruta de DirecTV. Bueno, ya yo estoy preparado. Tengo en la parte posterior los jinetes y la yoqueta. Vamos a ver, señoras y señores. Nos vamos con los jockeys y la yoqueta en la parte posterior. ¿Quién ganará, señoras y señores? Están listos, preparados para la carrera de Neveritas hoy viernes. Oye, ahí están los muchachos. Primer participante, ¿su nombre? Juan. Juan, ¿de dónde viene? Yabucoa. De Yabucoa. ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Dilan, Dilan. Dilan. Bueno, móntese en Dilan ahí, Juan. Dale, buena suerte. Voy con el próximo participante. Saúl. ¿Cómo está? Saúl. ¿Saúl? ¿De qué pueblo? De San Juan. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Este es O. ¿Con quién anda? O ando con mi amigo este Víctor. Muy bien. ¿Y cómo se llama su caballo? De Elmo. Está bien. Póntese en Elmo, dale. Ok. Entonces voy con Luis. Voy con Luis. Luis, ¿está bien? Sí, sí, estamos aquí. ¿Y usted de dónde viene, Luis? De Arroyo. ¿Y cómo se llama su caballo? Tito. ¿Tito? ¿Por qué Tito? Tito porque es un puñado que tengo por ahí que sabe mucho de esto. Le puso al nombre del cuñado. Está bien. Móntese ahí en Tito. Vámonos. Próximo. Víctor, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y su caballo cómo se llama? X. X. Móntese en X ahí. Móntese en X. Dale. Móntate ahí la X. Y ahora, señores y señores, con nosotros, el más que factura. Gana más dinero que el productor. Gana más dinero que allá arriba, Kike Aria. El de la funda. Gana más dinero que Luis Rivera, que lleva aquí 50 años en Telemundo. Con ustedes, Moncho Núñez. Uy. Buenas noches, buenas noches. Del Loverboy. El Loverboy. Yo no sé de qué decir ya. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Estamos ready para la carrera. Estoy preparado aquí con el control de DirectV. O el control remoto de DirectV es el que decide lo que pase en la carrera. Mira, los programas en vivo. Tú le das para atrás. Increíble. Para adelante. Le das pausa. Un éxito. Mira, mira. Increíble. Vámonos, Moncho. Están cuadrando. Nos vamos a la una. Nos vamos a las dos. A las tres. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! En esos primeros metros se va a dominar. ¿Qué rayos? Dylan. Probeca. Allá por poco se cae X. Dylan despega cuerpo y medio. Para el segundo se está colocando Olmos. Pero faltando 150. Díaz viene firme. Ventaja cómoda. Para el segundo se mantiene Olmos. Tito está lejos junto a X. Faltando 50 metros ya tiene la carrera. Dylan, el gran amigo Juan, que domina por cinco cuerpos. Domina por seis. Y va a ganar Dylan esta prueba. Y este hombre se va a ganar 200 dólares. 200 dólares. Felicidades, Juan, con el caballo Dylan. Ahí está Juan. El número cuatro todavía está tratando. Tiene problemas técnicos con el caballo número cuatro atrás. Mira, mirálo atrás con problemas técnicos. ¿Todo bien allá atrás? Ay, Vilen. Hay problemas técnicos con el caballo. ¿Qué pasó? Fue tanta y tanta la pela que no le voy a dar para atrás con el control. No es necesario. Se llevó los 200 dólares mi amigo Juan con Dylan. Yo voy a una pausa. Felicidades, Dylan. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo rápido. Venimos a la milla. Qué carrera, papá. Qué carrera. Venimos a la milla para el pueblo. Oh, sí. Vamos a la milla.